¡Hola! Hoy vamos a hacer una estupenda tarta de limón. Comenzamos con el preparado para la base de la tarta. Para ello introducimos unos 150 gramos de galleta tipo María en una bolsa y empezamos a triturarlos hasta que queden bien finos. Cuando las tengamos, les añadimos a un bol junto con unos 80 gramos de mantequilla derretida. Tenemos que mezclar bien ambos ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea. Vertemos la mezcla en un molde de 20 cm con papel para hornear. Y lo presionamos para que quede bien uniforme. Lo introducimos al horno a 150 grados unos 15 minutos. Para la tarta, añadimos 395 gramos de leche condensada en un bol. Cuatro yemas de huevo. Y lo integramos. Seguidamente agregamos 120 ml de zumo de limón y lo volvemos a integrar. Y lo introducimos al horno a 180 grados. Vertemos la mezcla sobre la base de la tarta y lo introducimos al horno durante 20 minutos minutos a 180 grados. Una vez horneada, la dejamos enfriar unas dos o tres horas. Para decorar, montamos cuatro claras de huevo. Cuando estén casi montadas, les añadimos 90 gramos de azúcar. Con una espátula vamos añadiendo las claras montadas y le vamos dando la forma que más nos guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así de bonita y deliciosa ha quedado esta estupenda tarta de limón. Te animo a que la pruebes. Aquí os dejamos los ingredientes. ¡Hasta la próxima receta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!